Esta noche una de las noticias más compartidas en la página de Facebook de Univisión fue que ICE considera realizar liberaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Esto tras el fracaso en el Senado de un proyecto bipartidista para reforzar la seguridad en la frontera, el cual le daría 6 mil millones de dólares a esa agencia. Ahora el ICE afirma que tiene un déficit presupuestario de 700 millones y que no puede mantener en sus cárceles a tantos inmigrantes. Vamos a conversar sobre esto con los analistas Soledad Cedro y Federico de Jesús. Soledad, Federico, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Qué bueno tenerlos aquí en el programa. Quiero empezar preguntándoles, Soledad, ¿crees que esta advertencia la hace el secretario de Seguridad Nacional Mallorcas para presionar al Congreso? Bueno, Mallorcas está en aguas turbias en este momento. Recordemos que votaron para hacerle un impeachment recientemente, del juicio político a un funcionario público. Mallorcas está haciendo, me parece que es un manotazo de ahogado esto. Y es un signo de la desesperación que hay porque hay un enorme caos con respecto a inmigración en este momento. Lo que sabemos es que lamentablemente el gobierno federal no está actuando, ya sea desde la parte ejecutiva como desde la parte legislativa, y lamentablemente pasan estas cosas. Al no haber una ley que pueda poner orden al caos que tenemos en inmigración, ahora tenemos a funcionarios haciendo este tipo de acciones desesperadas. Federico, ¿crees que aquí detrás de esto se ve la mano o se vería la mano de Alejandro Mallorcas, como dicen en algunos países? ¿Se le ven las orejas al burro? No, obviamente el Senado no le va a hacer ningún caso al juicio político absurdo que se le hizo a Mallorcas, que ni siquiera inicialmente tuvo suficientes votos republicanos para aprobarse. Hasta mismos senadores republicanos dicen que es una diferencia de política pública, no de ninguna infracción o de nada impropio que haya hecho el secretario. Pero sí estoy de acuerdo con Soledad, hace falta una ley, hace falta una reforma migratoria integral que legalice a los indocumentados que siguen la ley, que le provea mayores recursos a la seguridad fronteriza para atender el asunto que los republicanos llevan quejándose, que es que hay más migrantes en la frontera. Bueno, pues si los hay, obviamente necesitamos más recursos para atenderlos de manera humanitaria y de acuerdo a la ley, pero no puedes tenerlo de las dos maneras. O hace falta una ley o hace falta acción ejecutiva. Soledad, permíteme preguntarte, obviamente sabemos que en el Senado esto no va a pasar y el impeachment, el juicio político a Mallorcas no va a pasar, eso está claro, estamos en unas mayorías demócratas en este caso que favorecen a Mallorcas, pero ¿se debería ir Mallorcas? Sin lugar a dudas, se debería ir, estamos viendo, a ver, un sistema migratorio que está absolutamente roto desde hace 40 años, Carlos, y esta administración, la administración del presidente Biden, donde Mallorcas es el funcionario asignado para este tema, ha logrado lo que parece imposible, que es todavía empeorar aún más algo que ya venía muy mal durante 40 años. Estamos en un momento de crisis absoluta donde no sabemos quién está cruzando la frontera, donde no estamos recibiendo el talento que corresponde a los Estados Unidos, como no hay la cantidad de empleados necesarios en todo tipo de industrias, desde Silicon Valley hasta la gente que trabaja el campo, hasta los dueños de restaurantes que se quejan de esto, y donde de alguna manera el gobierno de los Estados Unidos le está diciendo a los migrantes, es mejor o más sencillo que usted venga de manera irregular, que se cruce de manera irregular esta frontera, que hacerlo de manera ordenada como corresponde con una reforma al sistema de visas que sabemos que no funciona. Lo que necesitamos es que demócratas y republicanos se pongan centros con el tema y pasen una legislación que tenga por lo menos cuatro cosas fundamentales. Controlar la frontera, hacer que el sistema de visas cambie, Estados Unidos siga siendo competitivo con el resto del mundo, hacer que todo el sistema sea transparente y lograr que podamos seguir siendo la primera nación que recibe inmigrantes en el mundo, pero de una manera ordenada. Federico, rápidamente para mudarnos al otro tema, ¿se tiene que ir a Mallorca? ¿Se tendría que ir a Mallorca? En lo absoluto, es una persona experimentada que está haciendo su trabajo, el problema como dice Soledad es la ley, el caos que produce una ley y un sistema roto, y todo lo que dijo Soledad hace falta mayor aplicación de la ley en ambas fronteras, porque recordemos que fue por la frontera de Canadá que entraron los que atacaron el 11 de septiembre, no la de México, y mayores visas para los trabajos. Es una hipocresía de los conservadores estar diciendo que hay que concentrarse en la frontera solamente cuando no se concentra en aplicarle la ley a los patronos que contratan a los indocumentados. O sea, hay una hipocresía enorme, Estados Unidos necesita los trabajos, los inmigrantes contribuyen trillones de dólares a la economía de los Estados Unidos, pero los republicanos que están quejándose del tema, que querían una condición de ley, se les da la ley y la rechazan porque quieren el tema para la campaña política. Eso es lo que es inaceptable. Permítanme ponerles estas declaraciones de lo que dice la congresista demócrata Catherine Clark. Federico, si no supiéramos que la senadora Clark es la congresista demócrata Catherine Clark, que es demócrata, algunos pensarían que este es el mensaje de los republicanos. ¿Está cambiando el mensaje de los demócratas frente al tema migratorio o no? Yo creo que el presidente Biden cometió un error cuando hizo declaraciones diciendo que si le aprobaban la ley que al otro día de él firmarla cerraría la frontera. Cerrar la frontera y esa retórica es irresponsable. Estados Unidos es el segundo país comercial más grande de los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos recibe más productos de México ahora que de China y los inmigrantes vienen mayormente no de México, sino de otros países de la región. Así que yo creo que eso sería una irresponsabilidad. Y la elección especial que hubo en Nueva York prueba que si los demócratas toman la ofensiva en inmigración pueden ganar elecciones. Así que yo creo que hay que enfrentar la situación con la verdad. La única manera de asegurar la frontera es con una reforma integral de inmigración que sí le dedique mayor recursos a aplicar la ley en las fronteras, pero también aumente el número de visas para que la gente no tenga que estar cruzando desesperadamente en caravana. Pero Soledad, déjame hacerte la pregunta de nuevo. ¿Tú crees que los demócratas están migrando su mensaje al mensaje que tenían los republicanos como bandera? Yo creo que el país está migrando su mensaje, Luis Carlos. No solamente los demócratas. Creo que hoy cuando vemos las encuestas estamos ante una situación económica muy complicada. Los Estados Unidos y eso lo sabemos todos. Sabemos el problema que hay con la inflación, con el aumento en el costo de vida. Sin embargo, inmigración sigue apareciendo en gran cantidad de encuestas como el tema número uno que preocupa a los estadounidenses. Y en este momento, decir que no hay un problema con inmigración es querer tapar el sol con un dedo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Federico, que acá no se trata solamente de asegurar la frontera, que también hay que hacerlo, que por supuesto no tiene sentido cerrar esa frontera. Y que lo que es necesario, además de asegurar la frontera, es incrementar el número de visas, porque si tenemos un sistema que funciona legalmente, no hay necesidad de cruzarse de manera irregular. Con lo que no estoy de acuerdo es con que esto es una hipocresía de los conservadores. Creo que lamentablemente ambos partidos han sido sumamente hipócritas durante 40 años. Insisto, esto no es un problema reciente. Y de ninguno de los dos partidos ha habido voluntad de de verdad resolverlo. Ojalá ahora que está en el puesto número uno, la cabeza de los estadounidenses, empiecen a hacer lo que hace falta que hagan. Y finalmente, Soledad, ya que vemos que los demócratas están mutando su mensaje cada vez más parecido a los republicanos. Perdóname, Enrique, pero es que en tres ocasiones los senados demócratas han aprobado proyectos de ley. Son las cámaras republicanas las que han bloqueado. Y eso es lo que quería preguntarle, Federico, para poder conocer la respuesta de los dos. ¿Creen que va a haber un acuerdo? Soledad, rápido, 30 segundos y después, Federico, ¿va a haber un acuerdo? 10 segundos. Me encantaría que lo hubiera, no veo un acuerdo en puerta en este momento. Federico, 10 segundos, ¿crees que hubo un acuerdo? Se llegó a un acuerdo, se le dio a los republicanos casi todo lo que querían y lo rechazaron, así que lamentablemente prefirieron hacer política en año eleccionario que resolver el problema. Y hay que esperar después de las elecciones. Nos tenemos que ir. Disculpe, lamentablemente es que todos hacen política. Un abrazo para los dos, gracias. Esto es Línea de Fuego, donde la última palabra la tiene usted. Ya venimos con más en este momento.